Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo una receta de pan casero. En esta cuarentena muchos se aventuraron en la cocina a aprender algo diferente. En mi caso intenté hacer pan por primera vez. Así que decidí compartir con ustedes y espero que disfruten. Me dejen en los comentarios si ustedes se aventuraron a algo diferente, a cocinar algo que no sabía. Me dejen acá en los comentarios, ¿ok? Y no te olvides de suscribirte a mi canal y ya dejar el like. Así que, ¡vamos! Ingredientes. 500 gramos de harina triple cero. Una taza y media de agua tibia. Dos cucharaditas de sal. Una cucharadita de azúcar. Tres cucharas de aceite. 6 gramos de levedura seca. Bueno, en un bol vamos a poner los 6 gramos de levedura seca con un poco de agua tibia para que hidrate y vamos a revolver hasta que se disuelva. Bueno, ahora que ya disolvemos, vamos a agregar las 3 cucharas de aceite, la cuchara de azúcar, la cucharadita de azúcar. Y el restante del agua que tenemos. Ahora, de a poco, vamos a incorporar la harina y por último ponemos la sal. Voy a agregar ahora, con el restante de harina que falta, voy a agregar la sal. Bueno, llegó un momento que ya no puedo seguir mezclando con la cuchara. Voy a tener que usar las manos. Todavía me falta un poco de harina para incorporar. Así que vamos a pasar a la bancada. Mientras voy agregando, voy amasando, ¿ok? Bueno, esta vacilla ya no podía seguir mezclando. Voy a poner ahora acá en la bancada y vamos a amasar mientras vamos agregando el restante de harina que falta. Me siento una panadera. Para amasar, agarramos, doblamos y con esta parte de la mano lo estiramos. Tipo, tenéis el bollito, ponemos la mano así, estiramos, volvemos, doblamos, estiramos y así vamos amasando el pan. Mira que todavía se pega, mira, bueno. Vamos a seguir amasando por un rato, más o menos 10 minutos y nada, seguimos. Bueno, unos minutos después, amasando, ya no se pega en la mano. Bueno, no usé toda la harina, me quedó un poquito, pero eso vamos a usar después. Bueno, ahora vamos a hacer un bollito. Y vamos a dejar reposar por más o menos dos horas en un lugar cálido, tapado con un paño. Bueno, quitemos el bollito. Yo voy a poner en el mismo lugar donde estaba haciendo, pues un poquito de harina. Lo voy a dejar ahí. Y voy a cubrir con un paño y voy a dejar en un lugar cálido. Un ejemplo es el horno donde puedes dejar. Yo voy a dejar ahí por dos horas. Bueno, después de dos horas, quedó así. Más o menos, duplicó o tríplico de tamaño. Y ahora, vamos a dar forma a nuestros pancitos. Yo les voy a enseñar la manera que yo doblo el pan. La forma que doy. Pero si queréis una manera más fácil, pues hace bollitos así y ya saben, queda redondito. Pero voy a enseñar la manera que hago yo. Bueno, taga, vamos a abrirla con la mano mismo. Dejé más o menos así una espesura de un centímetro. Ahora, con un cutillo, voy a cortar tiritas así. Ahora voy a cortar la horizontal. El tamaño va a depender más o menos del tamaño que crece el pan. A mí no me gusta muy grande, tampoco muy chiquito. Tengo un cuadradito. Voy a presionar. Y voy a hacer así, traernos para atrás. Y después, voy a enrollar. Va a quedar así. Y eso, lo ponemos, enrollamos así. Lo damos vuelta, así. Presionamos la puntita. Y vamos a estirando para atrás. Y ahora, con la punta, vamos a enrollar de nuevo. Y ahora, con la punta, vamos a enrollar de nuevo. Y va a quedar así. Bueno, los pancitos que ya van haciendo en una asadera untada con aceite y un poco de harina para que no se pegue. Van poniendo, dejando un espacio, porque eso también va a leudar, va a crecer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! Bueno, mis pancitos quedaron así Ahora los voy a cubrir con un paño Y dejar un lugar caldo por 30 minutos Y ya pues volvemos Bueno, se pasaron 30 minutos Crecieron un poquito Ahora los voy a llevar a cocinar Horno medio alto Hasta que estén dorados Pero antes Arriba de cada pancito Voy a hacer un corte No muy profundo Si tenés un bisturí es más fácil Pero Yo voy con la tijera Una tijera de cocina Así Y un ratito volvemos Están calentitos Sale humo Bueno chicos Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si llegas a reproducir Etiquetame en Instagram Que es arroba Unscarpisporomundo Y si todavía no me seguís Aprovecha y seguidme Ok Si te gustó del video Déjame un like Un comentario Y es eso Un beso Y hasta el próximo video Bye Bye